El otro día hallaron medio muertos en una zanja a Edmund Miller y al chico de los Cartwright. Aún no saben si el chico vivirá. ¡Vaya! ¡Qué feliz casualidad! ¡Qué espléndido! ¡Charles! Señor. Parece que no somos los únicos que buscan al señor Church. Podría estar en cualquier parte. ¿Qué hacemos? Lo encontraremos. Ven. Te explicaré cómo. ¿Crees que debería escribir a su familia? No deberíamos entrometernos, por buena que sea nuestra intención. Pero si lo hubieras visto, deberían de estar borrachos para comportarse así. Y en pleno día, nada menos. ¿Otro mercenario? El arado se complace en anunciar la apertura de su nuevo comedor. Sea cual sea la ocasión, si quiere que se crea, le ponemos el local. La guardia se encargará de los bienes. ¡Quiero que lo detenéis! ¡Quiero que lo detenéis! ¡Quiero que lo detenéis! Los defensores del pueblo se reunirán este viernes al atardecer en el Jabalí Azul. Se ruega la asistencia de los miembros de esta ilustre hermandad. ¿Crees que deberían escribir a su familia? No deberíamos entrometernos, por buena que sea nuestra intención. Pero si lo hubieras visto, deberían de estar borrachos para comportarse así. Y en pleno día, nada menos. ¿Otro mercenario? Los indios Moho han respondido favorablemente a las iniciativas... Es una conducta vergonzosa para alguien que pretende ser cirujano. Acabarán mal si no renuncia a esas francachelas. Sin duda, es un escándalo. ¡Qué humillación para los padres de Benjamin! Quizá debería enviar a alguien que lo recoja. Antes de que ponga en peligro su reputación. Se alejaron dando tumbos hacia el noreste. Seguro que buscaban una taberna o cualquier otro antro de mala muerte. Empieza preguntando a los transeúntes. Yo buscaré una posición elevada. Mañana y el jueves, en Walker y compañía. La increíble variedad de artículos de Newville de los grandes desharapas mados. ¡Eh! ¡Baja aquí ahora mismo! Esto no durará mucho. ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias los camaros! ¡No hay jugadores! ¡Suscríbete al canal! 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 2 5 5 6 5 7 7 8 8 8 9 10 10 10 10 11 11 12 tiene un negro por venir qué crees que tramaban sólo sé que no era nada bueno kutcher iba con ellos seguramente buscaban un lugar discreto donde cometer la fechoría por lo que dicen en su oficio siempre acaba gritando ahora que lo dices es mejor que mañana no compremos carne buena idea sí les pregunté si necesitaban ayuda pero dijeron que lo tenían todo bajo control qué curioso mencionaron que había pasado no sólo que no tenía importancia y que pronto estaría en casa aunque tenía un poco de sangre me pregunto si no sería más grave de lo que dieron a entender y adónde se lo llevaban colina arriba puede que haya un médico en el fuerte